A pesar que los casos confirmados de dengue en la provincia de Casmaia llegaron a 21 y los notificados superan los 75, esto no fue impedimento para quienes trupulosos se roben más de 15 galones de combustible que fueron destinados para los trabajos de fumigación en las viviendas. Lo que ha pasado ya se acercó el día viernes que se roba el combustible y echan agua al combustible. Entonces muchas de las máquinas, cualquier máquina, usted mete un carro o algo con agua u otro combustible, se malobra. Nos han malogrado, nos han boicoteado las máquinas y aparte de combustible, pues al echar agua y ese combustible no sirve. Además señaló que también ha desaparecido otros materiales como guantes y mascarillas. Aclaró que los tres trabajadores se encuentran detenidos en la comisaría del sector, mientras la fiscalía realiza las investigaciones del caso, pues al parecer habrían más involucrados. Ha habido testigos también de que ellos sacaron esas cosas y estuvieron sacando también el combustible, eso hay testigos. No estamos actuando de supuestos. Romero Jari indicó que presuntamente este personal habría intentado boicotear las labores de fumigación, debido a que se ha denunciado el mal trabajo que venían realizando desde la gestión anterior. Una no realización de actividades, la cual va a motivar que esto despegue o el brote que se está teniendo, y lógico que se le está quitando la mal madera porque este año no van a poder actuar como el año pasado, haciendo un trabajo pésimo. Gracias. Gracias. Gracias.